Cine Latinos y Reflectores, el día de hoy nos da muchísimo gusto platicar con Dolores Heredia, actriz mexicana orgullosamente talentosa y bueno pues ahora al frente, como presidenta de la academia, la 58ª entrega que será el próximo 28 de mayo. ¿Cómo fue todo este proceso? De mucha discusión, un proceso de mucha compenetración, de hablar de las películas y de ir como poniendo los ladrillos para la celebración, ¿no? Cómo vas construyendo, cómo sentimos, cómo olemos que tiene que ser esta celebración. Son 70 años, son 70 años, no es poco. La academia mexicana es de las academias más longevas. ¿Qué tal? Interesante porque imagínense 70 años después, en aquel momento los actores, no se imaginaban la trascendencia que iba a tener el reconocimiento. El interés que hay también por reconocer, más allá de premiar, sino reconocer que se está haciendo cine de habla hispana. Hay que ir abriendo puertas, abrir ventanas y es un trabajo que no puedes descansar. No solo que se vea nuestro cine, que es lo fundamental, que nosotros podamos verlo. No solamente en festivales afuera, que pueda tener acceso al público y más intercambios con Iberoamérica. Ver las películas de allá también, que tengan como una participación y una plataforma más fuerte. Y empezar a hacer también como estos intercambios y diálogos y saber cómo le están haciendo en otro lado. A mí todas estas cosas, de verdad, solo me entusiasma. Un querido saludo, gente de Cine Latino, soy Dolores Heredia y los invito este 28 de mayo, sábado, al Auditorio Nacional, a la entrega 58 de La Ariel y los 70 años de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Un abrazo enorme. ¡Gracias!